Café con leche Pues si amigos, vamos a conocer un poco más de los artistas que participan en este tremendísimo evento Un evento que tiene el corazón de los cubanos latiendo más fuerte que nunca Cuba bajo las estrellas en su segunda temporada Hoy nos encontramos con una grande, una grande de sangre de familia y por su arte Porque su reconocimiento va también directamente hacia ella No solamente a la familia de la que tú provienes Estamos con Lena Urque, un placer estar contigo, Lena Gracias mi vida, pues yo feliz y muy emocionada de que me hayan llamado parte a segunda parte La primera vez no pude participar porque estaba con otros compromisos Pero ahora me uno con un gran elenco, con Bofill, con Albita, con Amaury Gutiérrez, con Jeffrey Batista Bueno, los actores, en fin, Bonco Quiñongo y yo voy a hacer mis canciones O sea que yo soy compositora Correcto Entonces hay un momento muy bonito, muy clásico, muy fino con el piano Y hay sorpresa ¿Tienes algún estreno que nos vayas a anticipar? ¿Tienes alguna de esas composiciones tuyas que las vayas a interpretar por primera vez para el público de Miami? Bueno, en este espectáculo no, porque justo se trata de las raíces, de todo lo que uno ha venido haciendo ¿Cuáles son algunos de los temas que nos traes? Por ejemplo, un tema mío que es como cortavenas, así que se llama Tú Puedo Jurarlo Que es un baladón Y ese es un momento que va a ser con el piano, muy romántico Para que la gente también tenga su momento de desromanticismo Y luego pues también voy a hacer Tu Corazón Que es la canción que yo grabé con Alejandro Sanz Que es mi himno casi Porque es mi canción que siempre nos puede faltar Y bueno, por primera vez no voy a estar tocando el piano en ese momento Porque siempre me vengo con el piano Entonces en esa canción voy a estar bailando Ya tú sabes, en otras facetas Bueno, yo me alegro mucho que tú participes en esta segunda temporada de Cuba Bajo las Estrellas Y vamos a complacernos de tu presencia y de tu arte Pero para nosotros es obligatorio preguntarte por el nombre de nuestro programa Si tú sabes, si tú sabes, Lena Burke, ¿quién inventó el café con leche? Me mataste, ¿no? Bueno, pues el café con leche lo inventó una vaquita blanca con un torito negro Y con eso los invito a seguir disfrutando con Lena y todos los artistas invitados de este maravilloso lugar Para ustedes y yo seguir disfrutando como de costumbre De otra rica y sabrosa tacita de café con leche